Hola gente, soy MRJ96 y vengo aquí con el capítulo 2 de mi guía del Healman 2. Esta vez es la misión 2, la de... ...Digilancia en San Petersburgo. Aquí está. Es una misión... Un poco de mitad... A ver qué me llevo... El revólver... La pistola... La pistola con silenciador... Y las vallas. Y el cuchillo también, por si acaso. Vale. Es una misión un poco complicada y... Bueno, a ver, complicada no, fácil, pero delicada. Un coñazo, vamos. Hay que ir con mucho cuidado. Lo primero es forzar la cerradura, la de la taquilla 137. Y creo que por ahí, vale, están esos que van a dar una alarma cuando me vean... Con el... Con el SVD, un francotirador que te dan aquí. Bueno, te he notado en la misión nocturna, un SVD. Munición de la pistola, no hace falta. La pistola tampoco, no me deja. Munición del francotirador. Voy a pillar más. Coño. ¿Lo veis? Atrás, atrás, ¿qué? ¡Eh! Cabrones que dan la voz de la arma. No, no. Van a morir. ¿Dónde coño vais? ¡Ahí fallo! Aquí, salía un guardia por ahí. Que no veas... Que tiene muy mala hostia. Por lo que... 47, se aproximan oficiales al edificio. Parece que la reunión se ha adelantado. Prepárate, 47. Está bajando, vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Muere! Joder, la hostia. Qué mala puntería que tengo. ¡Muere! ¡Y tú también muere! ¡Muere todos! ¡Muere todos! Vale, ya. Eso ha sido un poco... Sí, se me va la olla. Aquí se vuelve a forzar la cerradura. A todo esto cogemos también el... El traje del soldado. También para venderlo por 50 pavos. Como un cosplay. Y la AK-47 no la cogemos. No nos hace falta en esta misión. Entonces... Tiramos por allá o por allá. Da igual el caso es pasar un puente y meternos ahí. Yo prefiero ir por aquí. Y ahora hay que estar casi todo el camino hasta llegar a la ventana donde hay que disparar a un tío de verde. No sé si era de verde o no sé cómo era. Pero el caso es ir andando casi todo el rato. Porque en este juego, si te ven los guardias corriendo, saben que eres un asesino solo. Entonces te empiezan a disparar ahí tipo... ¡Oh, es un asesino! Por ejemplo, ahí a la derecha suele aparecer uno. Ah, mira, ahora no ha aparecido. Bueno, también está el indicador que es la aclamación esa. Perdón, es que me acabo de acordar de una cosa. La interrogación esa... De sobra. Eh, la interrogación... Joder, no sé lo que estaba diciendo ya. La... Así que la interrogación esa te indica... Si ves que se empieza a poner negro como lo del... Como la crucecita de la vida... Es que... Está llamando mucho la atención. Y tienes que empezar a andar. Normalmente suele venir a registrarte. Por lo que yo lo que hago siempre es coger la pistola con silenciador y pegarles un tiro. Hay que subir al segundo piso. Vale, este es el primero. Por aquí creo recordar que había... Un guardia. Míralo. Vale. Y nos vamos a... Forzamos la aterradura. Date prisa. Eh, ya está muerto. Calla, coño. El 6. Y ahora... Pues salir. Así que... Así, claro. Hay que volver al metro. Hay que volver al metro. Joder. ¿Qué? ¿Qué me estáis mirando todos? ¿Qué queréis? ¿Una foto o qué? Cojones. Mierda, mierda. ¿Qué me miráis tanto? Coño. Solo soy un calvo con un... Con un código de barra. Está todo en la nuca, nada más. A ver si es malpaco y un meta y dos yoyas. Ay, calpallo. Por eso decía que la misión era aburrida. Porque es esto, nada más. Pero luego conforme avanza el juego ya se ponen las cosas más interesantes y todo eso. Bueno, volvemos por donde hemos venido. Es decir, por aquí. Aquí me suelen pasar unas cosas raras con las teclas... Ah, mira, hoy me ha salido bien. Y ya la pistola no me va a hacer falta más porque... Hay otra misión más pa'lante que es muy arriesgada. Es la penúltima. Esa es muy difícil. Te salen dos tíos acá al lado y tienes que ir sin hacer ruido pa' allá y sin que te vean. Un coñazo misión. Bueno, ya la veréis. Todo a su tiempo. Creo que esta va a ser la única serie o guía que voy a hacer completa. Más que nada porque esto no me cuesta nada grabarlo. Lo otro, sí. ¿Lo habéis oído? Lo de atrás, atrás. Como hayan dado la voz de alarma otra vez... Me voy a cagar en... Joder. Bueno. Como veis por donde hemos venido. No tengáis miedo, no salen guardias ni nada. Están todos a su rollo ahí... Echándose un pite. O lo que sea. Os dirigéis hacia ese vagón. Esperad que lo marque. Al vagón es al que estoy apuntando. A ese o a ese, al que sea. Y haz pasar la misión. Repito que yo no entro porque se me crean muchas partidas guardadas y luego es un lío. Bueno. Pues hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentar, suscribíos. Y nada. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.